Buenas noches queridos estudiantes, bienvenidos a nuestra sesión virtual del día de hoy 24 de julio que tenemos programado la exposición de los mejores proyectos desarrollados durante este primer módulo. Pues como saben ustedes, este mes celebramos el aniversario patrio. Debido a ello, debemos de presentar hoy nuestros productos, todos alusivos o referentes al aniversario patrio. Muy bien, ahora vamos a preparar un delicioso queque inglés como base para una torta alusivas a fiestas patrias, lo cual va a estar jorrado de una masa jondan, de masa jondan o pasta jondan. Primero para empezar vamos a batir 8 claras, de un total de 8 claras voy a batir solo la mitad. El tazón debe estar bien seco para que pueda elevar el merengue, solo la mitad, con la mitad del azúcar, pero voy a incorporar siempre cuando ya estés batiendo. Por eso ya no está bien. Por la en layers normal la lluvia. En el tralbate vamos a ir escribiendo los insumos. Las pasas deben estar remojadas en el picor. Fíjense en el grito de picor. Para que se vean remojando las pasas para poder rellenar. A este punto ya debemos extraer el merengue. Vamos a extraer el merengue. Ahí está el merengue para... Ese es lo que le va a dar, el merengue va a dar volumen a la segunda mezcla. Se bate clara sola con fin de que eleve el volumen y sea más esponjoso el queque inglés. Reservamos esta mezcla mientras procedemos a batir la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? La margarina diluida en el microondas. Voy a incorporar la margarina. Para batir junto con el azúcar. Procedo a la velocidad media. Se encuentra aquí batiendo la margarina, margarina y azúcar. Vamos a ir incorporando la yema de huevo de búmero. Mientras tanto ya tenemos hernido nuestra harina, maicena y polvo de hornear. También nuestras pasas. De ambos colores, remojando con el vino. Ya que tenemos acá margarina, azúcar, la yema de huevo y la mitad de clara batida. Ya en punto crema vamos a ir añadiendo la leche y la harina camizada. Vamos a ir bajando a velocidad baja. Empezamos con harina, terminamos con leche. Tres, cuatro. Y incorporamos la leche. La leche. Ok. Ahora vamos a incorporar la clara de huevo batido, para que a velocidad lenta, teniendo cuidado con la cuchara, porque es de preferencia que sea la cuchara en madera, si es cuchara metálica puede lastimar o puede quebrar la cuchilla. Teniendo cuidado que no vayan soltados. Cuando ya tengo práctica, yo ya lo hago con cuchara metálica. Seguido, para que. Esta, la clara de huevo batido, hace que la mezcla se vuelve más esponjosa. Con la cuchara o con algún objeto, de modo que quede homogéneo el batido. Acá lo hacemos en forma envolvente. Aquí no le podemos subir la velocidad de la batidora. Porque tenemos que cuidar el aire que contiene la clara de huevo batido. Ese aire va a formar las esponjas del queque inglés. Así tiene que estar. Ya está listo para incorporar sus moldes. Vamos a incorporar a los moldes. Una mitad. Una mitad. Y la otra mitad. Otro molde. Muy bien, ahí tenemos nuestra torta de masa elástica en proceso de decoración. Está cubierta la primera parte. Ahora vamos a continuar con sellar la bandera peruana sobre la superficie. Bien, queridas estudiantes. Es un gusto dirigirme a ustedes para presentarles esta torta que se ha preparado en homenaje a nuestros símbolos patrios. Por celebrarse un aniversario más de nuestra patria, lo realizamos de esta manera con una torta de masa elástica. En donde lleva la forma de escarapela con dos banderas. Y en donde lleva la parte escarapela con dos banderas. Gracias.